Hola, buenos pequeños amigos de Extraordinario Estamos aquí otra vez con ForayLegend Bueno y vamos a Seguir Por donde lo dejamos A ver, un segundo Vamos al lío Noche Ops Creo que lo dejé por aquí Pero vamos a hacer esta Que me gusta más Pero creo que tengo que defenderme a mi mismo Bueno y Vamos a ver Carga soldadito No ha cambiado nada el soldado He comprado una escopeta Y poco más Y el rocket launcher Pero no se si ya lo había comprado Así que bueno Que cargue Carga Amigo Venga Aquí me explota el ordenador No, no me explota Vamos a encontrar un punto Piu 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 No se porque me va a tan lago al juego Últimamente Pero ahí va alguien A cubierta Hola Hola Aquí abajo hay uno No le puedo disparar No le puedo disparar ¿Dónde está? Que lo reviento Que lo reviento Toma Están quietos ¿Tú qué es? No le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar Pues no lo puedo No le puedo dar Esto en verdad es una mierda de arma No puedo apuntar Toma, toma Toma, toma Vamos Ahora está en su camino Ahora está en su camino Creo que hay un Endless mode Osea que no se acaba Pero... Todavía no lo habré de bloque Oh, lo voy a poner ¡Pu08! ¿Puero? ¡Puco, un saludo! ¡Puero! Por aquí, ahí... ¡Aaah! ¡No veo! ¡Está cubierto! ¡No veo! ¡Aaah! ¡No veo! ¡No veo! Ah, bueno, voy a traer noticias del juego, que he visto en la página oficial. Van a sacar un... ¿Cómo se llamaba? Bloodfest, creo, que se llama el juego. Que va a ser igual, pero vamos a poder jugar en cooperativo. Y probablemente en multijugador también. Pero bueno, todavía han mandado solo 100 betas. Y bueno, esperemos que nos las mande pronto. Y que no valga mucho el juego. Porque lo que es de dinero estamos un poco escasos. Como casi todo el mundo. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué problema tienes tú? ¿Qué problema tengo yo? El problema que tengo yo es el lag. A ver si me recupero. Vale. Mira por donde va ese. Bueno, no vamos a campear más. Vamos a movernos. Porque la verdad es que la guía es un poco tonta. No se ha quedado tanca en una rueda. A ver si le puedo volar la tapa a los sesos. ¡No va! Vamos a avanzar por aquí. ¡Hop! Tío, qué misilazo. Toma. Chaval. Por aquí. No sé si quiere inmolar. Vamos a seguir. Vamos a pedir más munición. Porque luego me la cobran. Vamos, vamos, vamos. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! No, por donde me cuelo yo ahora. Ah, vale. No, it's on its way. Y me está dando otro bajón de FPS que me voy a cagar en todo. No sé por qué. Los tíos son tontos. ¡Hop! Vale. ¡Opa! Para arriba. Para acá, para acá. Narvals. There are narvals. Piu, piu, piu. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Serio? ¿La guía de este juego es tonta? Unxuedal. Unxuedal. Un dereachol. Unyxo. 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 Usara. Sí. El Rambo Miradlo, tíos, es que no se mueven Hola Suoco la metralleta Cuidado chicos, estamos ante un chico Malo No, no No se que le pasa De verdad la IA esta No se que lo he puesto demasiado fácil o que Es mas tonta que un mazo Claro que a lo mejor si lo pongo mas dificil Ni me lo paso Vamos a ver Odo, que le he pasado ya al Fraps Nada, me esta bajando los FPS Es que el juego consume mucho, sabes Por los cojones Vamos a seguir Y tiene que haber otro Muerto Muerto Tío 28 segundos Vamos Pero que haces tu Supremo Eres mas inutil Que un gitano sin primos Chaval Hala 5 4 3 2 1 Bien hecho Bien hecho Mission accomplished Ya viene a por mi Si 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 Míralo ahora Eh amigo Amigo Estoy aqui ya Mira donde estoy yo alli Chaval Hala 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 Cuantos Puntos Hala Hala 33.000 dinero Hala Hala Venga Vamos a al menu principal No me puedo comprar esto No me puedo comprar nada Pero nos vamos a comprar Comprar Si Comprar Si Si Balas También Si ¿En qué uniforme le ponemos? Va de mierda Uniformes No, no, vamos a El de avatar A ver si Agotar 8 Bueno, esto ha sido todo por hoy Otro capítulo de Fortnite Legion Me faltan ¿Qué toca? ¿Desayuno? Esta me lo va a pasar Indifícil Bueno, pero lo será la próxima vez Sin nada, gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta otra ocasión Adiós amigos Adiós amiguitos